La verdad es que sí me siento muy triste y desilusionada. Como no lo había estado en muchos años, ni siquiera cuando veía correr la sangre por los canales de la que era mi casa. Esta tristeza. Sumada a la rabia y al cansancio, me lastiman profundamente. Y es que la guerra se ha empeñado en joderme la vida. Y no se cansa de hacerlo. Y yo ya estoy harta. Ya no tengo 35 años como cuando me desplacé. A veces me pregunto, ¿cuál ha sido mi error? ¿Cuál ha sido mi pecado? Yo me he tenido que enfrentar a una sociedad y un estado podridos. A un sistema macabro donde solamente sobrevive el que tiene los medios para someter al otro. Nosotros no le estamos quitando la tierra a nadie. Tenemos derechos y lo único que pedimos es que se nos garantice el acceso a esos derechos. Basta ya. No más violencia. 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 Gracias.